Unruble Alguna petición, lo que sea Por favor hazmelo saber en los comentarios Y como siempre un like Y el que te suscriba se te agradece de gran manera Pero bueno entonces sin tardar no vas, acompáñame Wow es increíble Que gráficas tiene este juego Se nota que le metieron bastante cariño a este juego Jajaja, ahí va la bola de lana Ah, ahí está Yardy Me acuerdo cuando lo presentaron El juego en E3 Ya hace quizás dos años Ya wow, que rápido pasa el tiempo El que anunciaba el juego Se notaba que estaba tan emocionado De mostrar su juego Que hasta se le hizo un nudo en la garganta Y hasta se le notó La emoción que tenía Era tan contagiante, increíble en ese momento Y lo bueno es que En cuanto lo enseñan ellos el juego uno lo puede comprar Ya está a la venta, entonces en ese momento lo compré Me fascinó la La energía que él tenía, era increíble Y pues ya podemos movernos Ya podemos mover a Yardy Podemos saltar Y caminar Es bastante simple Es todo lo que podemos hacer Ah, me parece ¿Qué es? Con el círculo podemos hacer algo Pero no sé qué es No sé si es amarrar a Yardy Pero bueno Es increíble Qué gráficas tan preciosas Tiene este juego Oh Oh, estos son los niveles Me imagino Y tenemos que nosotros Como refrescar la foto Quizás El recuerdo Ah, ok Siempre que los pasemos ahí De seguro va a ver la foto Del nivel que pasamos Ja, ja, ja Qué increíble Qué bonito lo hicieron Ajá Con el círculo me agarro Oh, no No, él solito se agarra Ok No necesito presionar el círculo Veamos Quiero ver si tiene algo Ah Si tiene para ponerlo en español Oh Qué mala onda No tiene ¿Qué hay aquí? Bueno Lamentablemente No tenía en español Pero bueno Voy a tratar de ir traduciendo Lo que pueda Se llama Esta básicamente se llama Abrojos y hierbajos Oh, man La dejaron sola Tiene un tono Bastante Nostálgico También este juego Ja, ja, ja Qué linda Según tengo entendido Los paisajes Están basados en En parte de En partes de ¿Dónde es que son? De Suecia De Sweden Parece Suecia Ja, ja, ja Oh, ya se le acabó Oh, pero hay un poco Ahí arriba Ok Ah, ya, ya Ok, ok Ya entendí Y se vuelve a llenar Ok Qué bien Ok Vas a saltar más alto Y más lejos Si corren Ok Para agarrar cosas Mantén presionado el círculo Tengo que hacer esto más para la izquierda ¿Por qué para la izquierda? Mantén presionado el E2 Para agarrar tu lana La cola de tu lana Dice Oh Ok Ok Ahá Ya entendí ¿Cómo diposar? Otra R2 Para tirar el lazo Es un recuerdo Una memoria Ok Ok Las 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 bases Que brillan Como estas Pueden ser escaladas Dice Utiliza La palanca izquierda Para Escalar Oh Ok Ah Lo que yo estaba haciendo Salta y R2 Entonces La palanca La palanca ¿Qué te hallo? No Escalar La palanca Oh, presiona el cuadro para amarrar un poco de lana dice y trata de hacer un puente. ¿De dónde a dónde? Oh, ok. ¿Y ahora? Oh, como una onda. Oh, de nuevo hay que hacerlo, ok. Una, dos y tres. ¡Ay! ¡Ay! Quitamos lo de acá. Una, dos y tres. R2, ¿recuerdas el lazo dice? Ok, hold it. Ah, sí, no me voy a ir a la izquierda. Ajá, ok. Oh, ¿qué pasó? Oh, y ahí puedo amarrar. Ah. ¡Bien! Ok, parece que dice que jalemos la falange izquierda hacia abajo y presionemos X para soltar hacia abajo. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mató! Oh, L2. Ah, ok. Para bajar despacio. Es que me emocioné. ¿Ves la luz brillante? ¿La luz brillante? ¿La luz brillante? Ah, ok. Este es un checkpoint, básicamente. Esa luz brillante es un checkpoint. Si comienzo aquí voy a comenzar, dice. Aquí hay un brillo, ¿por qué será? ¡Oh, ya veo! ¿Pero para qué? Me pregunto. ¿Para qué será esto, verdad? No va a saber para qué será eso. No va a saber para qué será eso. Ya no me dejó tranquilo, yo sé que no va a ser por... No va a ser por gusto. Pero bueno. ¡Oh, se mojó! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! Este juego es increíble. ¡Oh, se mojó! ¿Cómo se sacude? ¡Oh, se me olvidaba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, podemos flotar! ¡Oh! jajajaja. ¡Guau! ¡Qué bello se ve este juego! ¡Oh, qué hice! ¡Si alguna vez me quedo trabado, que mantenga presionado al D-pad de abajo, para comenzar la sección! Wow, que precioso este juego Oh, una paloma Oh, aquí hay algo Pero, pero se me pasó lo que había abajo de allá Veamos que había por acá Oh, ¿qué hay ahí adentro? Oh, para poder entrar ¿Saben qué? Vamos a ver primero qué hay abajo Oh, encontramos un colectible ¿Se llamará? Sí, colectible ¡Oh! Uh oh, uh oh Ah, a ver Oh, una bicicleta ¿Hay nada por acá? Oh, es para abrir la puerta Uy ¡Vámonos! Oh, man Destruimos la bicicleta Oh, ok A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Saben qué? Yo no chequeé aquí No sé si había algo en el camino No, no había nada ¿Saben qué? Chequemos acá rápido Oh, otro botón ¿Cómo le haremos? Tal vez es de arriba Oh, nos tenemos que columpiar quizás ¡Ajá, eso va a ser! ¡Woo! ¿No hay nada para la izquierda? No Oh, no Oh, pobrecito Oh Vamos, Johnny Vamos Vamos Ok, todo va bien Vamos bien Ahí estamos Oh, así es como lo hacemos Oh, oh Ah, come on Tenía que haber hecho un nudo quizás Oh, come on Bueno, está bien porque no está tan fácil Me gusta eso Eso es como vamos a agarrar aquel botón Ok, si hacemos un nudo aquí Oh, ya no podemos darle más Oh, vamos a deshacer ese nudo Oh, ya no da más ¿De dónde podría asegurarme para agarrar ese botoncito? ¡No! ¡Qué cura! Ok, acá estamos de nuevo Estamos justamente debajo Arriba, perdón ¿Qué? Del botoncito Y no sé ¿Cómo podemos agarrar ese botón? No sé si me tengo que colgar de Del que estaba allá a la izquierda Y columpiarme hasta caer Pero luego si Oh, come on Oh, no la pensé Ah, no la pensé Que tenía que columpiarme hasta el otro lado Oh, lo agarramos Ok, ok Ya, ahora ya estamos Ya es una cosa menos Oh, qué hay Oh, es una niña entrando a una casa De árbol Wow ¿Quién de niño no quiso una casa en un árbol? Ah, ok Qué bueno porque esto nos estaba acabando ¿Qué tenemos aquí? ¿Para qué será esto, verdad? Oh, para empujarlo hasta acá quizás Sí, porque para qué otra cosa servirá este... Oh, qué es eso Ah, un puerco spin ¿O será cuerpo spin? No, es puerco spin, ¿verdad? ¿O cuerpo spin? Ah, sí, teníamos que traérnoslo Oh, no Oh, se pone debajo quizás Para que no caiga hasta abajo Esto, quizás No, de igual manera no es suficiente No, de igual manera no es suficiente Tiene que haber una manera de amarrar esto Tiene que haber una manera de amarrarle Para que no se... Qué curioso Ajá, encontramos como Oh, un pájaro carpintero Oh, vamos hasta el columpio de la llanta Oh, no llegamos No, pero no sigue columpiándose No, pero no sigue columpiándose Ok, ahora No se agarra de ahí Qué raro Para que era que, ¿verdad? No, de igual manera no es suficiente Ah, me entopa Wow, llegamos, llegamos Ok ¿Y ahora qué hacemos acá arriba? ¿Nada? Ah, aparentemente nada Ah, aparentemente nada Ahí está, ok, ahora sí ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡Oh, oh! Todo se puso más oscuro Ok ¡Oh! Camina despacio No me he dado cuenta si le presiono despacito ¡Oh! Hay un brillo aquí abajo ¿Por qué será? ¿Para qué será eso? ¿Será que tenemos que jalar eso otra vez? Oh, lo tenemos que tal vez subir hasta allá arriba Ah, ok ¡Oh! ¡Otro botón! Llevamos tres ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Oh, man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! Oh, es para... Es un adorno del álbum De recuerdos Y las memorias están ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué increíble! ¡Qué bello fue esto! Dice Cuando era nuevo Y qué tan bello es aún Todavía ahora Aunque el tiempo le ha hecho distinto Ok Vamos por la siguiente memoria entonces måuz Es Para om Fernse Ahora ¡Nos No